Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashimoba Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual Un fuerte abrazo, un fuerte saludo En el día de hoy estamos aquí en Pokémon United Y que es lo que vamos a ver hoy, vamos a ver al nuevo Pokémon que sacaron ayer Que metieron ayer en el juego, que es Mamoswine Vale, Mamoswine es un tanque, un Pokémon defensivo y ya os digo que está muy roto, está muy pero que muy bien Aquí nos dice de corto alcance pero ya os digo que tiene algunas habilidades de corto alcance pero también tiene otras de largo alcance Que comentar sobre este Pokémon, si es bueno y merece la pena comprarlo Pero en mi opinión es un Pokémon de equipo, vale Tiene muchísimo daño, muchísimo aguante y muchísimo CC Por lo cual necesita que el equipo le siga No es el Pokémon que yo recomendaría para carrear partidas en el solo Q Pero 100% recomendable para jugar en alto elo y para jugar en peleas de equipo Vamos a pasar a ver lo que sería la build Los objetos equipados 100% os recomiendo que lo llevéis con cinta focus Vale Que además de la defensa y defensa especial que os da Ya sabéis que cuando quedan pocos PS restablece durante 3 segundos un 14% por segundo de los PS que se han perdido Vale, esto cuando os queda poca vida os mete una curación bastante decente para que aguantéis Luego el tema de barrera auxiliar también está genial Vamos, 100% recomendado para los tanques Ya que al utilizar el movimiento unite os va a dar un escudo bastante grande a vosotros Y también al aliado cercado que menos vida tenga Luego el último ítem Yo en mi caso utilizo rodillera escudo Que cuando estáis intentando anotar Cuando estáis haciendo el casteo os da un escudo para que no os corten el casteo Pero para gustos colores Aquí podíais sí que variar y meterle otro objeto Pero los dos primeros sí que los veo bastante cores Vale Tema de habilidades ¿Dónde está aquí? Progresión aquí podemos ver las habilidades Desmovimientos Vale, aquí tenemos los movimientos Vamos a ver la pasiva Vale, ya sabéis que todos los Pokémon tienen una pasiva con los ataques básicos Vale, y lo que nos hace aquí Mamoswine es que al tercer ataque básico Congela temporalmente a los enemigos Vale, esto es bastante molesto Luego tenemos aquí Sebo, la pasiva de Mamoswine Vale, esto está bastante bien porque tiene un contador que llega hasta 3 Que le da defensa y defensa especial Vale Al infligir el daño Vale, y luego también aquí nos explique que Tras utilizar los ataques de hielo tiene 3 El primero que es Canto Helado Y luego podéis conseguir chuzos o colmillo de hielo Ahora pasaremos a ver cuál es mejor Vale Nos dice que El ataque siguiente será potenciado Y que además Los ataques de hielo generarán un área en la base aliada Lo cual hará que la notación de los enemigos sea más lenta Ya os digo que es un Pokémon súper defensivo Súper de equipo, muy bueno Vale Pero ya os digo, no es el Pokémon que yo recomendaría para cargar la partida del solo Q Pero luego lo jugaremos y veremos cómo funciona Vale, vamos a pasar aquí a la progresión Ya veis que evoluciona a Pilos Wine y a Mamos Wine a nivel 10 Vale Sí que os recomiendo que Tiene buen early Ahora lo veréis Tiene bastante daño lo que es Swinup a nivel 1 y nivel 2 Con las dos primeras habilidades Ya que una es un CC Y la otra es un ataque de hielo a larga distancia Que hace bastante daño Vale Por eso os recomiendo que Sí que os recomiendo 100% que intentéis subir a nivel 10 Rápido para evolucionarlo A Mamos Wine y conseguir el movimiento Unite Y ya os digo Aquí tenéis los primeros del nivel 1 al 3 Dije antes 2, perdón Vale Sí que os recomiendo que empecéis con Canto Helado Para limpiar rápido las Waves Vale, Pokémon pequeños Luego Placaje Ya os digo, para la gente que juguéis a Mobile Legends Es algo muy parecido a la Ultimate de Alpha Pero cada 8 segundos Ya os digo que está bastante roto Vale Luego aquí Cuando evolucionáis a Piloswine Os da dos opciones Vale, Chuzos Que es un área parecida al Canto de Hielo Pero más grande Con bastante distancia Y luego tenemos Colmillo de Hielo Que yo es la que elegiría Tiene muy poco alcance Y lo que hace es CCR Lo que hace es Engancha con el Colmillo A un enemigo que esté cerca O sea, tiene que estar justo a rango melee Y lo que hace es que Lo levanta al aire Y en la dirección que vosotros estéis moviendo El cursor Lo lanza Y queda también congelado Vale Luego aquí Tema de nivel 8 Os da ya Para subir al siguiente ataque Os da Fuerza Equina y Terremoto Yo sin duda Os recomiendo Fuerza Equina Vale Fuerza Equina es una carga Bastante larga Ya os digo Y cuando os digo bastante larga Es bastante larga Que empuja O derriba Como queráis llamarlo A los Pokémon enemigos Y luego hace un mini casteo Que pega un pisotón en el suelo Que hace bastante daño Esto es asqueroso Esta habilidad Y luego ya tenemos El movimiento Unite Vale La plancha corpulenta Vale Hace un mini casteo Hacia delante Y lo que hace es que Os vais moviendo Y va dando Va como trotando Como dando pisotones Y hace bastante daño Más aparte Luego da un último pisotón Que levanta a todos Por el aire Ya os digo Que esto hace muchísimo daño Además que aumenta Temporalmente La velocidad de movimiento Ya os digo Cuidadito con Con el movimiento Unite De De Mammons ¿Vale? Porque cuando carga Contra todos a la vez Si los pilla todos a la vez Puede ser un desastre Y ya dicho todo esto Vamos a pasar a la partida Vamos allá Comenzamos Vamos a ir por la línea de bot Normalmente iría Top Por lo que tengo entendido No estoy aún 100% puesto En el tema de rotaciones Pero mirad el daño De canto helado Por aquí me ha dicho Que nos vamos a bot Yo es que las rotaciones Y los roles Y todo eso Me lo paso un poquito Por el forro Ahora mismo Pero bueno Vamos a ver Ya estoy viendo Como Sweet Noob Tiene bastante daño Y con canto helado Se baja bastante rápido Estos Pokémon pequeños ¿No? Pese a ser un Pokémon Defensivo Lo que vamos a hacer Es esto Esto para mí Ya os digo Os recomiendo Que hagáis este movimiento Que le robéis Su Teletubby No sé cómo se llama El bicho esto Pero sí que os recomiendo Que intentéis llegar Rápido Y robar El bicho Que da 5 5 puntos de energía De ese lado ¿Vale? Así subís Antes que ellos A nivel 4 Mirad Aquí tenemos a Lucario Vale Fuera Es como levanta el aire Mira Va a morir Bulbasaur Y Lucario Está muerto Vale Está bajando Greninja Vamos a tirar aquí Por si acaso Pues mira Justo donde te quería Vale Y aquí tenemos El primer tanto Una pena Que le haya marcado él Porque tengo que Completar la misión Pero ya estáis viendo Cómo es Súper molesto ¿No? Y Como con esa jugadilla De lanzarles el área Para robarles el bicho Les hemos sacado Les hemos avanzado El nivel ¿No? Vale Subió Vale Fuera Ya veis que Es gracioso Parece un Parece como un melón Un melón marrón Con un hocico de cerdo Pero sí que tengo que acostumbrarme a jugar con él Porque mi manera de jugar Normalmente juego siempre con Venusaur Y juego ultra Hiper mega agresivo Pero ya os digo Mira Aquí tenemos Evolucionamos ya a nivel 6 Ponemos colmillo de hielo Ya os digo que esto es Bastante asqueroso El problema es que tiene muy poco rango A ver si no me deja echarme león solo aquí De todos modos Ya os digo Va bastante bien para Para defender las bases Mira Y para allá Para atrás No Te has ido para adelante Lucario Estás muerto Es que Mirad lo molesta que la cargue Lo cogemos otra vez Y fuera Y Bueno Vuelvo a ser Y aquí vamos a meter otro puntito de 8 Ya os digo Para mí Lo veo bastante bien Sobre todo Para tema de equipo ¿No? Por lo menos El que me ha tocado aquí en bot El Charmeleon Por lo menos No se está yendo Y me está dejando solo Lleva 30 puntos No Como veis Tiene bastante poca Poco alcance Hostia Lo van a matar Mordísimo Y va a soltar ahí todo el paquete Y tú para adentro Una pena que aquí Las bases no peguen torretazos Es lo bueno de Pokémon Unite Que no hay torres No No hay daño extremo Mira Y para atrás Vale Fuera Ibizaor Ya estoy viendo Como el colmillo de hielo este Es muy efectivo Este tío también está muerto Fuera Vale Otro puntito Tiene muy poco alcance Pero Ya veis como los pilla Y luego Moveis en la dirección Que queréis que lo lance Y lo lanza Y lo congela Vamos a darle aquí a Drendau Vale Esto es uno de los objetivos prioritarios Esto lo que da es un escudo A todo el equipo Y aquí como veis Les hemos barrido en bot Vale Fuerza Kina Esto os digo que es una sobrada Vamos a ver Porque hemos ganado ya la primera base Mirad el rango de la carga Y ya os digo Esto es Está rotísimo Porque empuja a todo el mundo Y lo podéis convear Con el colmillo de hielo Empujáis Y ya os quedáis cerca Para pillarles Vamos a rotar para arriba Porque está roto Ya os digo Que yo Aún no estoy muy puesto En tema de rotaciones Y demás Pero Vamos a Anotar aquí Cuatro puntitos Venga Fuera Mira he subido a Charizard Vale Se han hecho a roto Básicamente lo que hace Yo lo que suelo hacer es En la línea Que estoy mirada Como empuja Y tú para atrás Vale Me queda un nivel Se escapa el tiramisú Con patas Venga Fuera El tiramisú Cangrejo Vale Veis como Cuando matáis a Rotom Y se coloca en la base enemiga Podéis anotar prácticamente De forma instantánea Bueno aquí me he metido Super Yolo Venga Fuera El buen escudo Vale Fuera Venga Y el tiramisú Para atrás Vale muerto Ya habéis visto como En peleas de equipo Es muy bueno Vale Porque esta carga Es super molesta Y luego con colmillo de hielo Los pilláis Y los tiráis para atrás Y mira Nivel 10 Ven aquí papi Mira los tres para arriba Es que está rotísimo Mira como empuja Y ya veis que El daño No desmenece Para ser un tanque Para ser un Pokémon Defensivo Mira y para atrás Lucario Lo que pasa es que aquí Me he quedado solísimo Vale perfecto Ya Blastoise Vuelve el tiramisú Cangrejo Venga Para atrás Pese que Es bastante También es bastante molesto Los tanques están bastante rotos En este juego Mira el empujón Venga tira para atrás Vale Esto lo que hace es Que os catapulta Os ponéis encima parados Y os tira al otro lado De la fuente Lo que voy a hacer Quiero oscurarme un poquillo Pero ya veis como A nivel de De Pokémon de equipo Es muy bueno Vamos guay Y está muy roto Vale lo que estaba diciendo De rotaciones Ya más adelante Tenemos un vídeo De rotaciones De macro y demás Pero Lo que suelo hacer yo aquí En el solo Q Es intentar ganar mi línea Hacer el objetivo Si estoy en top Hacer Rotom Si estoy en bot Hacer Trenddown Ya os digo que yo Los roles Y la macro de este juego Ahora mismo me la paso Un poquito por ahí Y lo que hago es Ir a la siguiente línea A por el siguiente objetivo Mira aquí tenemos a Rotom Otra vez Vale este bichillo Lo que hace es que Os da 20 puntos de energía Bien buenos Y Ataca a los enemigos Va hacia la base enemiga Como una especie de Lord Y se coloca la base enemiga Y como habéis visto antes Hace esa notación Casi instantánea Tema de objeto consumible Veis que yo aquí Llevo la poción Pero porque no tengo Un nivel para tener El objeto bueno Que es el que Es como un dash Vale Que es el que os recomendaría No recuerdo como se llama ahora Para que aquí Esta gente se ha empanado Está presionando abajo Venusaur Y podrían ayudarme A matar al bichillo este Mira Lo podéis tirar así Vale Fuera Venga La buena salvada Pues es que Me ha dejado vendidísimo Mira Llega por aquí Greninja Y mira Mira la ulti Mira el movimiento Unite Y el tiramisu Con patas para atrás Venga Fuera Ya he visto que A nivel de Pokémon de equipo Está muy 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 roto Ya por aquí Lucario Venga Fuera Hostia Llego Nada me he quedado aquí Vendidísimo Fuera Vale aquí con el objeto este Que es el dash Que es como el flash El flicker El parpadeo Como lo que hayáis llamar Me habíamos saltado al otro lado de la pared Y a lo mejor con la fuerza equina Que también nos vale para escapar Vale vamos a ver como van aquí Vale os vale para atacar Y también os vale para intentar escapar Ya veis que es una carga bastante larga Vamos allá Pero como estáis viendo Funciona Vale Está aquí Zapdos ya Vale como Cuando quedan dos minutos Ya veis que aquí sale Zapdos Y esto hay que cazarlo rápidamente Porque hace Hace el mismo efecto Que Rotom Pero en todas las bases Y de forma instantánea Vaya Además da 30 puntos Mira No se me ha escapado Mira como empuja Es asqueroso Venga Y la zorrita está blanca Vale que nadie malinterpreta la palabra Es que no sé como se llama Vale De todos modos ya veis que ha tocado un equipo aquí Más que decente Bueno Madre mía Me he comido aquí todo No sé si ha sido la ulti De Venusaur Pero me la Vale Le estamos ganando de bastante Le estamos pegando aquí un baño De todos modos Tampoco os confiéis Porque aunque vaya ganando Como se hagan un Zapdos al final Y os maten Os pueden remontar la partida tranquilamente De todos modos Les hemos pegado un bañito a esta gente No creo que puedan remontar esto la vida Vale Quedan 47 segundos Ya estáis viendo que las partidas Son bastante rápidas Y mira que buena Mira que buena El movimiento Unite Bueno, bueno, bueno Me va a matar Bueno, le he matado yo Me mató el Tiramisu Pero hemos defendido ahí Hemos defendido ahí la partida Han conseguido tirar La base Pero les hemos metido ahí un trompazo Para que llegue el equipo Y lo reviente Vale Ya estáis viendo como es un Pokémon Hiper mega recomendable Para mi de los Más altos del Tier Ahora mismo Tier S o Tier S más Pero ya os digo En cuanto a juego en equipo Que al fin y al cabo Es de lo que se trata De jugar en equipo Vale, 5 segundos Y ahí lo tenemos Y esto va a ser una victoria Aplastante Así que Ya he visto chicos Si queréis un buen tanque Para jugar en equipo Recomiendo que os compréis O en su efecto También tenéis Pokémon Como Blastoise O como Snorlax O incluso Alguno más Ahí hemos resultado No os he ido de tanto Así que nada chicos Espero que hayáis Entendido el concepto Cómo funciona Y que os haya gustado este vídeo Lo dicho Dejad vuestro me gusta Y nos vemos muy pronto